El temblor fue registrado a las 4 y un minuto de la tarde. En el sur de la capital, informó el Instituto Geofísico del Perú, IGP. El sismo fue sentido en el sur de Lima, informó el IGP. Un sismo de 3,8 grados fue sentido esta tarde, 0401 p.m., en el sur de Lima, con un epicentro localizado a 30 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete, informó el Instituto Geofísico del Perú, IGP. El movimiento telúrico ocurrido esta tarde tuvo una profundidad de 46 kilómetros. Por otro lado, según la escala de Mercalli, el temblor se ubicó en el nivel 2, lo cual señala que fue sentido por personas ubicadas en edificios altos. Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni daños materiales por este sismo. Se trata del segundo fenómeno consecutivo desde el sismo ocurrido anoche en el Callao. La medida también de 3,8 grados de magnitud y tuvo su epicentro a 52 kilómetros al sur de Callao. Redacción S. Fuente, El Comercio